me preguntaba cómo podría volver teniendo que revivir en mi mente una y otra vez la pérdida de mi hijo nunca he sabido pedir ayuda tal vez porque mi vida era ideal casi perfecta Troy Russell se mudó a nuestro vecindario y en la iglesia me asignaron el cuidado de su familia nos hicimos buenos amigos por años Troy y yo jugamos al baloncesto en las mañanas pero entonces él dejó de venir Troy adoraba a Austin era su mano derecha su compañero de baloncesto él y Austin estaban muy unidos era algo que los unía y les recordaba lo que había perdido nuestra familia estaba limpiando el garaje teníamos muchas cosas que íbamos a donar el auto estaba en la calle cuando estaba lleno a un 80% pensé ¿por qué estamos caminando hasta la calle? hice marcha atrás en la entrada para acercarlo y terminamos de cargar las cosas arranqué el auto avancé un poco y sentí que el auto pisaba algo creí que algo se había caído del auto miré atrás y vi a mi precioso hijito supe de inmediato lo que había pasado así que llamé al 911 vi a Austin junto al auto y Troy ahí parado en shock en ese momento empecé a sentir pánico de repente íbamos detrás de una ambulancia luego estábamos en el hospital y el capellana estaba hablando con nosotros al saber cómo sucedió el accidente se nos rompió el corazón por segunda vez porque ya sabíamos que Austin había muerto y también estaba el dolor de Troy Deidre y yo no sentíamos alegría por nada en la vida era como si nos hubiera caído una casa encima y no pudiéramos moverla y nos costaba mucho respirar era difícil hablar el uno con el otro no sabíamos qué decir aunque fue muy difícil para mí era 100 veces peor para Troy se me rompía el corazón por él dicen que el dolor es pesado y es verdad es una enorme carga y uno no puede librarse de ella por sí mismo no suelo orar por mis amigos pero sí lo hice por Troy él tiene que cuidar de cuatro hijos y de su esposa tiene un negocio como ayudo había mucha gente intentando ayudar ocupándose de las necesidades temporales cuando iba a visitarlos no veía nada que pudiera hacer probé con varias cosas y el baloncesto fue una de ellas solía jugar al baloncesto temprano por la mañana pero era lo último que quería hacer a Troy le costaba levantarse de la cama así que era imposible que se levantara y condujera hasta allí y pensamos vamos a demostrarle cuánto lo amamos y conseguir que recupere algo de normalidad la primera vez que llamé a Troy no mostró mucho entusiasmo él llegó a las 5.15 de la mañana y si no hubiera venido yo me hubiera quedado en la cama con un poco de ánimo le dije que entraría a buscarlo como si no me esperaba afuera estábamos en el auto y yo solo hablaba a Troy le gusta hablar hablé de lo que estaba viviendo y aprendiendo de mis sentimientos y John se limitaba a escuchar si fuéramos una banda él sería el cantante y yo estaría en un rincón tocando el bajo él puede hablar mucho no fue nada de lo que él dijo sino su presencia el escucharme no intenté arreglarlo simplemente no puedo puedo escuchar a alguien pero no sé si una frase hecha o citar un pasaje de las escrituras es algo que pueda cambiar su vida y no creí que fuera eso lo que necesitaba entonces le presentamos la camiseta el primer día que volvió a jugar al baloncesto llevábamos puesta la camiseta y llegó Troy sabía que iba a ser un momento especial el número 3 su significado y todo lo que tenía que ver con ello que todos lleváramos la camiseta simbolizaba a Austin y el vínculo que ellos tenían era como el regreso a casa de un hermano al que no habíamos visto durante un tiempo no sabían cómo ayudar a eliminar el dolor y la pena que yo sentía pero el ver que se preocupaban que yo no estaba solo no podía ver nada mejor fui en esa ocasión y no habría vuelto si yo no hubiera continuado llamando enviando mensajes y viniendo a buscarme algo que era difícil se convirtió en algo que yo podía hacer algo que una vez más me apetecía hacer John venía a casa tres mañanas por semana y el hecho de que Troy pudiera depender de John fue muy importante para él la pérdida de Austin y ese dolor intenso esa pena no hay nada que pueda ayudar ¿por qué di marcha atrás en la entrada? ¿por qué no dejé el auto en la calle? tenía muchas cosas en la mente y el dolor que sentía era una combinación de todo llegó un momento en el que no podía seguir soportándolo sentía que iba a explotar o que algo me iba a aplastar no podía soportar más ese dolor me arrodillé oré al Padre Celestial y le dije por favor quítame este dolor porque no puedo soportarlo más y en ese momento sentí que él me hablaba no a mis oídos sino a mi espíritu y me dijo no puedo quitarte el dolor tendría que quitarte los nueve años que pasaste con tu hijo o puedes quedarte con esos nueve años y soportar y soportar el dolor que conlleva su pérdida y en ese momento mi punto de vista cambió por completo porque no renunciaría por nada a esos nueve años que pasé con mi hijo sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil pero yo estaría bien al recordar todo lo que esos amigos y vecinos hicieron por nosotros nos ministraron durante meses cuidaron de nuestros hijos y nos trajeron comida eso fue lo que nos ayudó fue maravilloso ver todo lo que la comunidad quería hacer para intentar ayudar estamos repartiendo globos por la cancha voy a soltar los globos y exclamaremos feliz cumpleaños Austin uno dos tres feliz cumpleaños Austin un saludo creo que no habría podido ayudar a Troy si antes no hubiera sido su amigo para mí ministrar es un sinónimo de amistad no creo que haya una gran diferencia entre las dos esta experiencia ha cambiado la idea que tenía de Dios Dios quiere que nos amemos y cuidemos los unos a los otros Él no quiere darnos una lista o receta en la que nos diga que hagamos esto o aquello Él quiere que velemos por los demás que observemos y actuemos el Salvador siempre ministraba individualmente según las necesidades de cada persona sentí literalmente que Cristo a través de John y otros me liberó de esa pesada carga me ayudó a sentir de nuevo alegría y risas a ser el esposo y el padre que necesitaba ser y aunque extraño a Austin y desearía que estuviera con nosotros sé que gracias a Cristo volveremos a verlo tras la muerte de Austin empezamos a limpiar la casa fui a la lavandería y una hora después ella me pidió que subiera metí la mano en el bolsillo de unos pantalones que Austin llevó a la iglesia el domingo anterior y saqueó esta nota que él había puesto allí que decía recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios algo que he llegado a saber con certeza es que el Padre Celestial está pendiente de nosotros Él sabe todo lo que estamos pasando tenemos un gran valor a su vista que el Padre Celestial